Que te vas, te lo pasas diciendo Que te vas para hacerme sufrir Sabes bien lo mucho que te quiero Pero no hasta tener que morir Si tú gustas ya puedes marcharte Y no creas que te le a buscar Al contrario que tengas buen viaje Y que nunca quieras regresar Soy feliz al saber que me dejas Soy feliz al saber que te vas Cuando sepa que ya no eres mía Me emborracho y me pongo a cantar Que te vas, te lo pasas diciendo Que te vas para hacerme sufrir Sabes bien lo mucho que te quiero Pero no hasta tener que morir Si tú gustas ya puedes marcharte Y no creas que te iré a buscar Al contrario que tengas buen viaje Y que nunca quieras regresar Soy feliz al saber que me dejas Soy feliz al saber que te vas Cuando sepa que ya no eres mía Me emborracho y me pongo a cantar Cuando sepa que ya no eres mía Me emborracho y me pongo a cantar Me emborracho y me pongo a cantar Aplausos 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 Aplausos